HBC HBC Como siempre Aunque algunos solo a veces Mienten Si te apetece Veinte Tenemos argumentos para convencerte De que el efecto HBC se lleva en la piel Y siéntate muerte Te cute fres en la pared Este menester que represente Gente El efecto HBC está en el aire Alza la vista, fija su mirada Entrecalada se consume Su perfume está morada en una sílaba Va, va, cortarle las alas Vacila al silbar Buscando una morada y no ve nada Ansia a la libertad Mastica al vértigo Su odio le invierte En aterra frenético Su ira es el silencio Su rabia el callar Si habla no vale se sale Destaca de lo normal Rebelde sin causa ni pausa por casa Tranqui Con esa edad es lo que pasa Conoce a chavales En fin a gente nueva Ahora cambia a sus amigos por colegas Es lo que pega Le gusta que llueva Fiesta en casa de Joseba Se lo ha dicho Eva La novia de Adán Mi compi del Juan Primo de Alonso Colega del Nico El que reparte galletas La puerta al ciber No se si lo explico Tu cierra el pico Que si no te copias HBC va a ser tu fobia Mi cruta gobia Mi autoestima Y mi talento represento Eres tonto Con una frase del frano Los del chacho te desmonto Raperos van con V Y fusionan alto Su listón está en las nubes Pasan de clubes y descantos Que pa' eso está la Antoine Toman de pop Por bulería Odran and bar HBC Como Siempre Aunque algunos solo a veces Miente Si te apetece Vente Tenemos argumentos Para convencerte De que el efecto HBC Se lleva en la piel Sienta de muerte Te cuteces en la pared Este menester que represente Gente El efecto HBC Está en el aire Se pinta Se arregla Se peina En la reina De sus kelly Se la ve feliz Fuera de la ley Se la suda el ser Y lo que dicen por ahí Va a salir Con ese estupito ¿Quién se puede resistir? Hoy se come algún MC Y su aparato Solo echando el rato O acaba echando el pato Lo pone en su contrato Hasta quete el flato Tacón de aguja Su zapato Pa' machacar plato Se pone cerda Se mueve por la moderna No te acerca hermano Esa Tiene un problema Entre las piernas Cuestión eterna No se preocupe En la puerta al Procopen Sin el tupe Siempre lo supe Efecto HBC Viene a ser la crepe Disculpe Fumetas a pastar Enfrente el Lone Star Sin afán de molestar How many times In the night a company Vienen de guay por ahí Dando ayayay Alguien me dijo Así como felizo Raperos con V No postizo Así se hizo Es el proyecto Por maqueta Por directo Comentarios de enemigo Por el suelo Quedan presto Esto es que Rulamos por el césped Debe ser que no se atreve Solo otro huésped Que pierde la fe No debe ser Cuando vuelva Tenemos el efecto HBC HBC Como Siempre Aunque algunos Solo a veces Miente Si te apetece Vente Tenemos argumentos Para convencerte De que el efecto HBC Se lleva en la piel Se lleva en la piel Se lleva en la piel